En el sector norte de Ocaña, en medio del confinamiento y el toque de queda decretado por el gobierno local, dos mujeres fueron víctimas de hurto. Los delincuentes, con arma blanca en mano, las intimidaron. Yo iba llegando a mi casa, estaba como a cuadra y media de la casa, ahí en Colinas de la Florida, en Santa Clara. Y iba con mi mamá, veníamos las 2 a pie, eran como las 7 y 50 de la noche, y pues iban unos muchachos en una moto. Cuando llegaron a las esquinas, pues nos vieron que íbamos solas, pues estaba toda la calle sola. Se devolvieron y me atravesaron la moto. Y el muchacho que venía manejando, se bajó, atrás me sacó un cuchillo y me dijo que le traiga la cartera, porque yo traía la cartera en la mano. Mi mamá también traía el celular de ella, pero pues gracias a Dios ni el celular de ella ni el mío nos lo quitaron. Y los manes arrancaron y se fueron, se llevaron la cartera. La víctima de este accionar delictivo asegura que en varias oportunidades intentaron agredirla. Pues intentaron como dos veces, mandaron el cuchillo, pero gracias a Dios no me quité y los manes se asustaron y se fueron. En la cartera iba la cédula, los papeles de la moto, la tarjeta profesional, la licencia, las tarjetas de crédito, pues más que todo era eso. Pese a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, los delincuentes siguen al acecho de sus víctimas por las calles del municipio de Ocaña. ¡Gracias! ¡Gracias!